Sueño con ser una persona que deje huella en cada paso en el que dé. Hola, mi nombre es Núria Diosdado y soy la capitana de la Selección Nacional de Natación Artística en México. Empecé a nadar a los dos años, entonces no tenía ni idea a dónde iba a llegar. A los cinco años vi la disciplina de nado sincronizado y como que me llamó mucho más la atención. Yo decía, yo ya estoy en natación pero solo nado y ellas están nadando pero con música. Entonces como que yo decía, yo quiero hacer eso. Y ahí empecé a crear un camino, me fui dando cuenta de hasta dónde podía llegar, qué era el deporte, que podía ser un estilo de vida para mí. Y ahí es donde comienzo a enamorarme de la disciplina, apasionarme, hasta que se convierte en mi forma de vivir, en un hábito completamente. Tuve la oportunidad de ir a un campeonato mundial. Mis papás me regalaron el viaje, fui a Barcelona, en donde veo a la Selección Española competir y ahí veo a las grandes nadadoras del mundo. Entonces veo a la propia Selección Mexicana también compitiendo. Yo tenía 12 años y ahí es cuando por inspiración digo, yo quiero ser ellas. O sea, yo me quiero convertir en ellas, ¿qué se tiene que hacer para que lo logre? Decido pues entrenar más, tener horas extras. Y ahí es donde comienzo a decir, quiero convertirme en una deportista olímpica. Sin embargo fue algo paulatino, yo creo que una cosa es el sueño y otra cosa es lo que ves en la realidad. Entonces aunque tengas el sueño, pues como atleta también puedes decir, estoy lejos, qué tanto me falta, hay gente que es mejor que yo. Entonces lo mío era como, me ha ayudado que he sido como de metas cortas. No me he puesto una meta grande que no pueda alcanzar. Era algo poco a poco que me fue haciendo como más fácil mi carrera deportiva hasta que llegué a ser la titular del equipo mexicano y ser olímpica y bueno, de ahí la referente de mi deporte. Entonces a partir de ahí nacen otras pequeñas metas a corto plazo, pero ya en el gran logro que yo esperaba hacer. Son mis terceros Juegos Olímpicos a los que asisto y ya no es solo el ser olímpica, es qué más puedes hacer. No solamente es la medalla, es qué más puedes hacer, qué mensaje le vas a dar a la humanidad realmente por ser olímpica. Vives con esos valores, convivir, ser una persona íntegra. No solamente llevar ese liderazgo que tienes en el agua, solo mantenerlo en el agua, sino llevarlo a la vida normal, a la vida profesional, a una vida familiar. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Yo sueño con eso, con ser una persona que donde me pare, en el papel en el que me toque estar, sea líder, que sea un líder positivo y que pueda cambiar la mente de los demás. Mi inspiración máxima yo creo que es voltear y ver todo lo que he hecho para estar aquí, como ver mi carrera deportiva, todo lo que he dejado de hacer y todo lo que he hecho para llegar hasta donde estoy. Hay días que no te quieres levantar, hay días que por más que seas olímpica, que tengas toda la motivación del mundo, volteas y dices no quiero y quiero desaparecer y me quiero minimizar y no quiero entrenar. Y es normal, yo creo que es un proceso, lo tienes que vivir. Eso es algún proceso que es rápido, o sea, no puedes estar como atleta olímpico días en esta situación, es algo de horas. Creo que la enseñanza más importante y a lo que todos tenemos que anteponernos como atletas también tuvimos que hacerlo es a, pues a sí tener tu plan A, pero también tener en vista el B y el C. Yo creo que hay que ser adaptables en este mundo, en esta nueva vida que estamos teniendo y viviendo, experimentando, es que tenemos que ser personas que se sepan anteponer a las situaciones, que no se dejen caer por cualquier situación. El fracaso yo creo que es el aprendizaje más grande. Hay gente que dice que no tienes que fracasar para aprender. Estoy de acuerdo en que no es necesario, sin embargo creo que del fracaso se aprende mucho más. En mi caso me ha pasado y en las situaciones más difíciles es donde más he crecido. Entonces para mí son puntos de quiebra en la vida que te hacen crecer. El líder tiene que tomar riesgos, tiene que tener convicción, tiene que tener valentía para hacer las cosas que quiere, no tener miedo, tiene que ser sabio para saber tomar esas decisiones y sobre todo ser muy generoso, voltear y saber a tener un equipo de trabajo. No puedes pretender tener un equipo que vive en la misma sintonía todo el tiempo, sí con la misma meta, pero vibrando siempre con diferentes sentimientos, con diferentes tonalidades que te hagan ser un equipo balanceado. El éxito es sentirte feliz con lo que haces y con quién eres. No tengan miedo, creo que la vida se trata de eso, de aventarte, de intentarlo y yo creo que eso es lo bonito. No importa si logras el objetivo o no, la cosa es que lo intentes.